La iglesia parroquial de Santa María la Blanca constituye uno de los edificios históricos más representativos del municipio de Alcorcón, cuyo origen se remonta al siglo XVI, momento en el que es proyectada. Sigue el esquema de planta de cruz latina con ábside poligonal y una sola nave dividida en tres tramos a través de arcofajones, este espacio junto con los brazos del crucero se cubre con una bóveda de medio cañón con lunetos que permiten la iluminación del templo, junto a esta cerrando el crucero se dispone una bóveda con terceletes de tradición gótica. Al exterior el edificio se alza a partir de cajones de mampostería y ladrillo, muy acorde con las tradicionales construcciones religiosas de influencia toledana, de marcada sobriedad. La fábrica se ornamenta con tinteles decorativos enmarcando los vanos, construidos con ladrillo a sardinel. La sencillez caracteriza el interior del templo donde únicamente la cabecera rompe la línea de sobriedad, seguida en el resto del inmueble. En ella se ubica un retablo barroco de madera dorada construido en el siglo XVIII que sigue el modelo de los realizados por José de Churriguera. Estructurado a través de las columnas anomónicas, sostiene las tallas de la Virgen Santa Ana, San Antonio Cristo de los Alfareros y los cuatro evangelistas, junto con el Sagrario. Destaca también su pila bautismal, labrada en granitos sobre un capitel renacentista, obra del siglo XVI. La Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico ha intervenido en Iglesia Parroquial de Santa María la Blanca, restaurando la cúpula fachada Torre y las pinturas murales que la ornamentan. Esta iglesia es Patrimonio Histórico Artístico Nacional.